Acabó el partido y estamos esperando la llegada del míster, en primer caso vendrá Íñego Valencia, un partido que como les podemos contar, la verdad es que como muchos habéis puesto por ahí, se ha basado sobre todo en la solidez defensiva del equipo, vamos a ver lo que nos cuenta Íñego Valencia. De momento estamos un poquito con música si os parece y volvemos inmediatamente en cuanto comparezca el míster y posteriormente iremos con unas entrevistas a ver a algunos jugadores. Gracias por ver el video. Bueno señoras y señores, cortamos la música porque ya va a comparecer Íñego Valencia, así que vamos a escucharle. Comienza, comienza esto. Muy positivo, ¿no? Había encajado el de Burgos y bueno, sabíamos que teníamos que ser muy efectivos y guardar muy bien nuestra portería y al final creo que los chavales han hecho una lectura perfecta del partido y nos llevamos tres puntos muy importantes. Cuando los goles vienen a balón parado, el entrenador se va un poquito más contento, ¿no? Porque tiene como más que ver en la historia. Sí, de la misma manera que bueno, creo que el primer partido nosotros nos fuimos un poco cabrados porque nos dejamos dos puntos por una acción a balón parado y bueno, parecía que nos estaba costando un poquito a nosotros hacer y bueno, hoy pues sí, hemos tenido dos acertos a balón parado. Pero es que el partido al final sabíamos que iba a ser por cosas de estas, ¿no? Acciones a balón parado o alguna contra muy rápida, balones a la espalda. Entonces bueno, como te he dicho, había que ser efectivos y creo que lo hemos sido y nos llevamos tres puntos de oro. Bueno, ya hemos aprendido de esas jugadas que nos han hecho pasar malos momentos. ¿Le puedes preguntar los motivos por los que ha ido con 16? Ya que digo que ya hemos estudiado toda esa serie de jugadas para que nos pase lo mínimo posible. Sí, pero bueno, imagino que Paco en este caso también las estudia y al final esto es un juego y no nos podemos olvidar de eso, ¿no? Entonces hoy, bueno, pues creo que hemos guardado muy bien nuestra portería a pesar de los envites locales que eran un poco también de esperar. Y bueno, hoy hemos tenido esa efectividad. El día del Burgos tuvimos, no sé, seis o siete ocasiones clarísimas y no hicimos gol, ¿no? Y entonces hoy con mucho menos hemos hecho dos goles. En cualquier caso igual hemos tenido quizá alguna duda en defensa en la media hora, pero luego el resto del partido ha sido impecable. Bueno, cuesta cogerle el aire a nosotros, nos cuesta cogerle un poquito el aire al campo porque, bueno, igual hay botes que te parece que van a ir más largos, se quedan. Entonces, bueno, hemos hablado de ser muy prácticos, pero siempre hay que coger un poco, pues igual que en Fórmula 1 hacen la vuelta de reconocimiento, ¿no? Entonces sí que había un poco de dudas al principio, pero enseguida hemos leído bien las condiciones y la situación del partido. Y bueno, al final, repito, creo que el mérito está en la interpretación de los jugadores. Y da igual quien salga, que lo hace perfecto. Sí, lo hablamos el otro día, estamos bien y los chavales están trabajando muy bien. Es muy difícil tomar decisiones de dejar gente fuera y, bueno, pues esperemos seguir teniendo este problema todo el año porque será que estamos bien. Un primer gol que además os llega a un primer gol vuestro. Quizás cuando más apuros estabais pasando con el caudal apretando muy bien, ¿no? Sí, un poco en esa situación que comentaba José Ignacio, de que nos estaba costando cogerle un poco el aire tanto al campo como al rival. Al final es un rival muy incómodo aquí en su casa. Yo el año pasado ya lo he recordado también así, sufrimos muchísimo para ganar aquí. Y sí que es verdad, pues mira, que ha llegado un gol que nos da mucha tranquilidad, que lo obliga al rival a abrirse y, bueno, sí que te clarifica un poquito las cosas. Y, bueno, cinco jornadas, indicto, un inicio espectacular, se puede decir, y ahora en casa contra el Club Deportivo Lealtad, ¿qué esperas en conjunto, Maliay? Bueno, hemos estado viéndoles esta mañana y, bueno, han dado dos caras muy distintas, pero es que al final en segunda B los puntos son carísimos y creo que la igualdad es muy grande. Todos los equipos tienen jugadores de nivel y en todos los partidos hay que estar al 100% porque si no, no sumas ni aquí ni en ningún lado y el domingo, pues bueno, tengo claro que nos van a exigir también lo máximo y tendremos que seguir en nuestra línea de casa para poder ganar. ¿Vale? Gracias. Buen viaje. Bueno, pues eran las declaraciones de Ñego Valencia, vamos a esperar, volvemos otra vez a escuchar un poquito de música mientras comparece ante los medios para dar su punto de vista del entrenador local, así que si les parece vamos a poner un poquito de música y volvemos nuevamente con todos ustedes dentro de cinco minutos. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya tenemos aquí al míster local, así que les dejamos con usted! Sí, porque creo que tampoco merecíamos tanto castigo el equipo no estaba mal, llega el gol en el peor momento igual, bueno pues claro no hay justificación cuando es un gol, pero cuando es un churro un churro en el sentido de que el campo si bota mal, bota mal le pega mal por dos veces y acaba metiéndonos y nos hizo mucho daño el segundo gol yo creo que nos hizo más daño todavía bueno, es un gol de calidad nosotros yo creo que teníamos muchas aproximaciones, pero la verdad que entre los tres palos rematamos poco y a mí no me disgustaba yo creo que estábamos haciendo un buen partido es un equipo, muy buen equipo ya lo sabíamos, habíamos avisado de que era un buen equipo y lo demostraron, que son un buen equipo el marcador a favor saben jugar muy bien marcan los tiempos y bueno, nada, felicitarles también felicito a mis jugadores creo que ellos se dejan la piel en el campo y bueno, esperemos que nos acompañen más esos botes del balón alguna vez y los resultados, claro dos goles a balón parado no sé si duele más que cuando son de jugada bueno, duelen igual duelen igual el problema que, bueno cuando una falta bien ejecutada pues no puedes hacer nada y duele más el primero porque es un poco un despropósito se ponen las cosas un poco complicadas sé que es muy pronto en la clasificación pero bueno verte en la parte de abajo complica un poco las cosas bueno, prefieres verte arriba pero sinceramente la clasificación ahora es lo que menos nos tiene que preocupar hubieses ganado y bueno está bien verte más arriba pero lo importante es que el equipo siga compitiendo bien y siga haciendo bien las cosas al final el fruto viene del trabajo de que un día estés más arriba o más abajo ¿Qué le ha faltado al caudano hoy, Paco? Bueno, nos faltó que los remates vayan entre los tres palos y ser más bueno, tener un poco más de tú mismo un poco más de de acierto a la hora de que el balón vaya adentro y creo que aproximaciones tenemos muchísimas llegamos muchas veces al área rematamos muchas además pero se nos fueron fuera ¿El campo sigue siendo el bien? Bueno el primer gol evidentemente claro ¿a quién le echas la culpa? siempre siempre que hay un gol eso porque el rival en ese momento es mejor porque es más rápido porque es más fuerte o porque tácticamente te estás mal colocado o porque tu jugador es peor que el otro en este caso prácticamente es el campo el que define la jugada ¿no? está muy mal pero nosotros también lo sabemos que está mal lógicamente y se puede ir para un lado puede ir para otro y en este caso pues nos tocó a nosotros Yo creo que ellos cuando al ir con el marcador por delante ellos tienen buen equipo y experiencia y nos hacen correr muchísimo entonces bueno fueron marcando sus tiempos el equipo no se desordena y por eso nos costó tanto ¿no? conseguimos llegar un poco en la segunda parte pero necesitábamos ese gol que nos diera un poco más de confianza se pone fin a esa racha ¿no? defensiva de tanto tiempo sin encajar me imagino que da un poco de rabia también mucha rabia sí porque creo que el equipo sinceramente yo creo que estábamos defendiendo bien no había tampoco llegadas y llega en mal bote entonces sí que da rabia porque creo que no merecemos ese castigo porque el equipo defensivamente está bien pues nada venga bueno pues eran las declaraciones del míster local nuevamente les dejo con un poquito de música si les parece y volvemos con algún protagonista del encuentro por supuesto del club deportivo tudorano así que vamos con un poquito de música y volvemos enseguida nuevamente ¡Gracias! 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 Bueno pues cortamos la música porque estamos nuevamente en directo a la salida ya del campo de fútbol para preguntarle a uno de los protagonistas del partido antes de finalizar la retransmisión así que nos vamos con protagonistas aquí a la cabeza que vamos a pillar a dos nos tenemos aquí a Meseguer y a Benveret ¿qué tal? buenas ¡Hola! oye partidazo ¿no? sí hombre un recontento ahora que veníamos sobre la idea de llevarnos los tres puntos un partido muy interiado y bueno miren lo que hemos conseguido ¿sabéis que aquí ha sido muy difícil marcar este campo a cualquier rival? sí sabíamos que era un equipo que defensa pues era muy fuerte y bueno hemos conseguido marcar gol en las primeras de la salida que hemos tenido y no es un equipo que por delante fue muy difícil no sé que defensa alguno por ahí ha hecho alguna pequeña crítica bueno después de lo de hoy del otro día del otro bueno habéis estado casi indestructurables sí lo que ha dicho el buster que a pesar de que estáis once bueno los que vienen por detrás también lo están haciendo de maravilla sí la verdad que la semana está gustando entrenar todos estamos dos veces apretando en la misma dirección todos tenemos el mismo objetivo que es ganar cada día y después de jugar más sobre todo y sobre todo los que no están jugando tanto que digo de momento no conocemos la derrota no vamos a hablar con las campanas pero las cosas pintan muy bien no hay interrupción en el equipo desde esta temporada se ve que esperamos hacer grandes cosas la temporada ha empezado y también es muy buena y hay que seguir bueno que no os voy a molestar más porque también quiero que descanséis que disfrutéis de la victoria y nada a por la siguiente contra la lealtad ¿cómo lo veis? pues bien hombre venimos con mucha confianza bueno así seguimos esta línea y logramos ganar en casa que eso a quien lo prometemos gracias a los dos y que tengáis buen viaje de vuelta gracias bueno que aquí vamos a la carrera enganchando gente y aquí estamos con don Miquel Pagola muy buena señor no ha tenido demasiado trabajo pero has tenido una que ha sacado una mano nada está bien y bueno nos va con el equipo hace muy buen trabajo y bueno pero lo que ha salido nos ayudamos los puestos que digo estamos imbatidos mérito tuyo un gran trabajo defensivo del equipo estamos imbatidos imbatidos nos han batido el palo de la boca bueno sí pero sí pero la gran es que el equipo está trabajando en el poder y la gente es lo que se ha vivido toda semana y sabemos que si digamos podemos seguir saliendo nuestra línea pero ya son difíciles que nos ganen que torneemos partidos pero que nos vamos a tener difíciles la oportunidad que esa es la línea que hay que seguir bueno la semana que viene recibimos un cansan de Alcá de Villaviciosa a ver si había alguno dudando del gran trabajo del equipo que le dirías para que acuda a la ciudad de Tudela es que hace ejercicio a toda persona me gusta que le valoren su trabajo y tiene forma de que acudiendo al municipal necesitamos el apoyo de toda la gente la verdad que cuando hace dos años la gente estaba motivada estaba animada y se notaba en las gradas pues para nosotros será mucho más fácil y si queremos vivir una temporada buena pues está claro lo que necesitamos de ese apoyo oye que te dejo comer tranquilamente os habéis ganado el trabajo enhorabuena y nos vemos la semana que viene en el ciudad de Tudela muchas gracias Miquel a ti bueno pues lo dicho con esto ya despedimos la conexión ahora si la damos ya por finalizada como les digo muy pero que muy agradecido de que han estado ahí al otro lado del micro como todo un placer y nos vemos la semana que viene gracias gracias bueno que no les había dicho señoras y señores y es que es mi cumpleaños y también les voy a decir una bueno contentísimo mi cumpleaños un mejor regalo que una victoria no podía ser y ahora otro regalo que este va para la familia y es que señoras y señores a partir de hoy dejo el tabaco a partir de estos mismos momentos con lo cual todavía mi mod va a mejorar muchísimo más lo dicho muy buenas tardes agradecidísimo de que hayan estado ahí nos escuchamos la semana que viene con Don Iván Claro adiós